Música Música Motor de montaje se la jugó no, que la falta de gasolina ese tiene una medicina ese es bueno es más bueno Remy le va a dar la A por ahí ese es bueno si, por ahí se metió por por la carretera, mira porque todos doblan ahí mira, todos doblan ahí, se metió medio medio a eso, subía sí, por allá él le dio medio a medio a la A, de verdad que todos agajan y él meten el guía vamos a ver viene con frío ahí, ahí sí adiós es que él le faltó el hijo me faltó ya que vienen los otros vamos, coño, Remy DHM me lo dañaste, Pidejo háblenlo el lazo así no lo van a subir no, ahí sí ese motor ya que le está fallando no, ese motor lo está usando en la resistencia porque sin diciembre que llega porque lo que llegaron ya no se vendieron entonces ellos le llegaron por año y ¿ese es el Eidy? si, ese ¿sabe que nos la sube con el motorcito? si eso es el Eidy ahí sabe que nos la sube con el motorcito y 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